Número tres, clase veintisiete. La última clase hemos visto... Hemos visto bandeo de armaduras. Hemos hecho una práctica de clase, hemos terminado con eso. Hemos visto armaduras y nos queda un último punto para terminar este tema, tres, que se refiere al pandeo de vigas de gran altura. Vamos a ver este tema. Para eso tengo preparado un material. Ahí tenemos pandeo de vigas peraltadas sin apoyos. Laterales. Se llama o se dice que es una viga peraltada o de gran altura cuando la relación base-altura supera tres. Tiene una altura apreciable y un espesor bastante delgado, una base. Estas estructuras, cuando son sometidos a cargas en el plano de su mayor dimensión, son sujetos a deformarse lateralmente antes de alcanzar su capacidad de carga en el plano de su máxima dimensión, en el que está cargado. A la carga que genera este comportamiento se conoce carga crítica de pandeo. Para la determinación de esta carga crítica de pandeo en este tema, nosotros vamos a recurrir al método de la energía, analizando el comportamiento de la viga en el proceso de deformación, que está compuesto de la deformación en el plano ZX, flexión en este plano, que para pequeñas deformaciones es invariable, una constante. La deformación en el plano YX, en el plano lateral o transversal, y el proceso de deformación generado por efecto de la torsión que sufre el elemento como consecuencia de la deformación en estos planos. Entonces, de aquí decimos que la energía de deformación está compuesta de estas tres energías que se generan por la energía, por la deformación, por flexión en el plano de la carga, deformación en el plano transversal, por flexión en el plano transversal, y deformación por efecto de corte por torsión de la barra. De estas tres energías, una no vamos a considerar, la primera, que se mantiene invariable para todo el problema una vez aplicada la carga, y consecuencia de estas deformaciones, la estructura genera un descenso del punto de aplicación de la carga, de genera en este plano, y en este plano Xie, y entonces desciende la aplicación de carga en este plano, y gira por deformación lateral, y eso hace que esta carga baje de su punto de aplicación, lo que genera una disminución de la energía potencial de la carga. En los métodos energéticos, se parte del principio del equilibrio energético para su análisis. Por tanto, digo que la energía de deformación total va a ser igual a la disminución de la energía potencial de la carga. En este proceso, para la determinación de las energías, vemos cuando la carga es pequeña, cuando P es pequeño, se deforma esta estructura en el plano ZX, como en esta figura. en esta figura, en el plano ZX. La carga es pequeña, y deforma solo en el plano de la hoja. Si en este estado, le aplico una carga transversal que genera la deformación lateral, visto de arriba, le aplico la carga P, y genero la deformación, alcanzado esta línea deformada de las líneas verdes, visto desde arriba, los vértices superiores superior de la viga. Cuando quito esta carga que ha generado esta deformación, el elemento vuelve a este estado de deformación solo en el plano. Si sigo incrementando la carga P, llegará un momento que esta deformación ha crecido un poco más, y esta carga, cuando es carga crítica, el máximo que puede soportar, el elemento sigue deformado en este plano. Si en esta condición le aplico esta carga H, deformo lateralmente, como está en la línea verde, quito esta carga H transversal, y el elemento no recupera su estado inicial de este estado deformado, sino queda con esta deformación lateral. Entonces decimos que este es el estado del principio de inestabilidad de la viga, o la máxima carga con la que puede todavía estar estable. Entonces, para determinar esta energía, analizamos este comportamiento. En esta viga, en este estado deformado, determino las reacciones de atollo. Como la carga está aplicada en la mitad de su longitud, sus reacciones son iguales, el derecho y el izquierdo, y son iguales a la mitad de esto, P medios. El momento a la distancia X del apoyo izquierdo, a esta distancia, aquí, va a ser esta reacción multiplicado por X. Y tengo sus reacciones y el momento a la distancia X en este plano ZX. Hemos dicho que esta energía que acumula o genera por esta deformación es invariable. No la vamos a considerar. Por tanto, sí es de energía que es generada por la deformación lateral. Para adecuar la deformación lateral en estas condiciones, voy a plantear una vista en el plano YZ de este estado deformado. ahí tengo el plano YZ, el eje inicial Y y el eje Z y fruto de las deformaciones el giro que ha tomado el eje Y' y el eje Z'. Los ejes sobre los planos girados. Si supongo que el momento en el plano ZX es igual a la distancia X igual a PX medios respecto a estos ejes girados, ese plano suponiendo que el ángulo que ha girado es el descenso del punto de aplicación en general y la abertura que es phi. Entonces voy a decir que el momento a esa distancia X sobre el plano deformado va a ser igual a P a este momento multiplicado por este ángulo. PX phi medios. Tengo el momento que me genera la deformación en el plano Y X. La deformación transversal. por otra parte por conocimientos acumulados conocemos que la energía de deformación por flexión lateral en este estado esta deformación se puede calcular a través de la ecuación siguiente energía de deformación por flexión lateral U es igual a la rigidez medios por la integral de cero en la longitud de la prima de la segunda derivada de la elástica de ese estado deformado respecto a su variable longitudinal al cuadrado por PX ahora si nosotros analizamos el comportamiento de esta estructura parte de cero sufre una deformación máxima hasta llegar a L medios y desde L medios genera un punto de máxima deformación punto de inflexión cambia de sentido de deformación y va aminorando hasta llegar a cero entonces genera un ciclo de comportamiento en la generación de la energía si yo calculo la energía total en este en este rango me va a ser cero porque hay una energía que crece positiva hasta alcanzar un máximo y luego de crece hasta llegar a un cero por tanto la energía total se hace cero para evitar este proceso porque no es verdad que esta deformación sea sucedido sin energía entonces toda la energía está aquí en el trayecto que ha generado este estado deformado entonces lo que hago es un artificio matemático para evitar que sea cero determinar la energía de deformación en la mitad de la viga por si me me entonero la energía de deformación para esta mitad y la multiplico por dos entonces en este caso digo esa energía la multiplico por dos y la integro de cero a L medios y tengo la ecuación acomodada de energía de deformación por flexión transversal que va a ser igual a un medio de IZ integral de cero L medios y se me cuadrado de X y Z porque la flexión se sucede con respecto al eje Z vamos a ver aquí arriba es con respecto a este eje en el plano este se flexiona con respecto a este eje en el plano Y X se flexiona con respecto a este eje Z por eso la inercia para ese plano debe ser con esta inercia en Z por otra parte la energía de deformación de corte por torsión U sub tau de los métodos energéticos analizamos vemos que la máxima deformación y máxima torsión va a ocurrir en este punto en la mitad donde se ha aplicado la carga por tanto como me interesa acá esa cantidad de energía voy a integrarlo de aquí hasta aquí os planteo la ecuación digo la energía de deformación de corte por torsión es igual a C que es un coeficiente de rigidez de torsión integral de cero a L medios de la función que representa el eje de este estado deformado con esos descensos los giros todo eso la ecuación de la elástica del eje de esta a eso le llamamos phi al cuadrado por dx por otra parte la disminución de la energía potencial de la carga denominada U sub 1 es igual a la carga multiplicada por el descenso del punto de aplicación de cargas delta es la deformada el descenso del punto de aplicación de cargas para generar este descenso del punto de aplicación de cargas voy a partir por conveniencia de el momento que hemos calculado en las partes intermedias aquí y hemos calculado el momento en esta parte superior aquí y hemos calculado el momento en el estado girado que es px phi medios ya tengo este momento y como sé que la ecuación de la elástica derivada segunda de y respecto de x 2b es igual a este momento sobre e y z entonces como conozco ya la segunda derivada podría poner que la ecuación de la pendiente para generar esta esta cantidad deformada esta deformación hasta llegar aquí el descenso en este punto podría decir que ha de ser igual en función de ese momento determinar la deformación la deformación total que es un medio de la integral de aquí hasta l medios que es donde se genera la deformación total de la derivada de esa función de la elástica de este elemento phi al cuadrado por dx entonces planto esa ecuación y digo aquí esta derivada segunda de y respecto a x es igual a m sobre e y que es el momento sobre su rigidez entonces si conozco esta segunda derivada puedo plantear la pendiente la ecuación de esa de esa función que determina el giro en función de esta cantidad que conozco entonces digo la derivada segunda de y respecto a x es igual al momento si le multiplico esto por dx esta es la ecuación de la pendiente por tanto digo menos porque va descendiendo de esta horizontal va descendiendo así menos derivada segunda de y respecto a x dos veces por dx que representa la deformación angular que hemos indicado si yo quiero determinar el descenso de la carga analizo el comportamiento en esta viga a la distancia x en esta figura de deformación lateral unas distancias de x y digo si en este punto es la deformada derivada segunda de y respecto a x dos veces por dx digo la deformación a este punto en este punto ha de ser esta distancia multiplicado por dx y por el ángulo correspondiente le aplico eso y tengo aquí el descenso de aplicación de cargas a la distancia x menos esto le multiplico por x por fi y tengo el descenso el descenso total va a ser a la integral de cero a l menos le digo delta igual integral de cero de medios esta cantidad y como esta cantidad es igual derivada segunda de respecta a igual a esto reemplazo este valor y tengo planteada la ecuación del descenso del punto de aplicación de cargas esto lo multiplico por p y tengo la disminución de la energía potencial de la carga supongo p por delta como esto era p sobre 2 e iz por p p cuadrado integral de cero l x cuadrado y cuadrado por bx veo que esta ecuación está en función de esta función que representa ese giro angular que tiene el eje o la elástica de la viga deformada por otra parte en la primer parte cuando determiné la energía de deformación igual a esto en esta ecuación reemplazo de momento que es este p por x y en la ecuación y tengo que la energía de deformación por flexión en el plano transversal ha de ser igual a 1 sobre i z m cuadrado de ecuación saco las constantes afuera y finalmente llego a esta ecuación la energía de deformación por flexión lateral va a ser igual a p cuadrado sobre 4 i7 integral de 0 l medios x cuadrado phi cuadrado por bx en esta ecuación puedo ver que otra vez esta deformación esta energía de deformación acumulada por flexión lateral está en función de esta función que determina ese giro angular que toma el eje de la viga en la deformada por tanto eso implica que debo generar una ecuación que represente a ese estado deformado del eje de la viga de similar manera hago ese análisis para determinar la cortante aquí la energía de deformación por corte por torsión de coeficiente de rigidez 0 l medios integral de la derivada de esa función por tanto sí o sí debo plantear una función si nosotros analizamos el comportamiento de la viga en este estado deformado este es un ciclo de 0 máximo a 0 esto es una función seno si fuera en el plano resulta que esto se deforma tanto tanto en el plano YZ perdón XZX como en el plano YX por tanto esto no está en un solo plano está en un plano alaveado que va cambiando de posición hasta alcanzar su máximo de deformación en este punto donde está aplicada la carga entonces para esas condiciones el plantear una ecuación aérea en el espacio que represente esto es bastante complicado pero como estábamos hablando de pequeñas deformaciones suponemos que esta ecuación que podemos plantear en el plano YX podría satisfacer plenamente al comportamiento en los dos planos entonces para esto este comportamiento tiene una función seno en una abertura de pi entonces digo de ahí la ecuación que me va permitir ese comportamiento es esta phi igual a doble B seno de pi X sobre L para poder utilizar esta ecuación lo único que tengo que hacer es verificar para ciertos puntos en los que sé lo que ocurre en la viga y entonces por ejemplo aquí cuando X0 estoy aquí esa función no tiene ningún giro phi es cero no hay torsión entonces voy a la ecuación respectiva digo phi en X0 igual a 0 que reemplazo 0 por pi me pongo pi 0 por pi 0 sobre L 0 0 de 0 0 por W 0 cumple una condición otra condición puedo analizar aquí que cuando X es L medios estoy aquí aquí se da la máxima deformación por tanto esa deformación debe ser igual a W entonces voy y verifico digo phi en X igual L medios le pongo aquí L medios y va a ser pi por L sobre 2L L con L se simplifica seno de pi medios seno de 90 es 1 por W 1 cumple nos da la máxima deformación y finalmente tengo el otro extremo de aquí aquí cuando X es igual a L en este punto otra vez el ángulo es 0 el giro por tanto voy y verifico digo en X igual a L reemplazo X igual a L L con L se simplifica seno de pi seno de pi 0 por W 0 cumple lo que quiero decir que esta ecuación sí puedo utilizar para el análisis de la determinación de la carga crítica de Pandio en esta viga peralutada entonces digo asumo phi igual a W seno pi X sobre L su cuadrado aquí está el cuadrado W cuadrado seno cuadrado de pi X sobre L su derivada de esto va a ser pi por W por el coseno de pi X sobre L eso le voy al cuadrado y aquí tengo esta segunda derivada aquí está este cuadrado en W y el cuadrado de esta función esta función en el W y esta función phi en lo que es aquí tengo no aquí arriba tenemos las las ecuaciones aquí está en esta ecuación reemplazo el phi cuadrado y tengo la energía de deformación por flexión hago la integral y voy a tener la energía de deformación por flexión lateral luego en la otra ecuación aquí la energía de deformación de corte por torsión en esta ecuación la derivada de phi al cuadrado reemplazo aquí y tengo planteado la ecuación y finalmente en la disminución de la energía potencial de la carga que tenemos aquí reemplazo este phi cuadrado y tengo planteado estas ecuaciones planteadas simplemente las integro simplifico y voy a llegar a estos resultados u haciendo las operaciones aquí está ya simplificada saco todas las constantes fuera de la integral y me queda que u es igual a p cuadrado w cuadrado 4i z integral de 0 al medios de x cuadrado seno cuadrado pi x sobre l por bx que tengo que hacer solo integrar este t se puede integrar por tablas esta integración que está en tablas o alguna metodología de integración que ustedes conozcan integral definida reemplazan límites en operaciones y van a alcanzar el valor para un subtao lo mismo hago operaciones saco todas las constantes y voy a tener la integral de 0 al medios coseno cuadrado pi x sobre l por bx integro este t hago las operaciones y tengo la energía de formación de corte por todos igual en la disminución de energía potencial de la carga hago operaciones saco todo lo que es constante fuera y me queda la integral de 0 al medios x cuadrado seno cuadrado pi x l sobre bx hago esta integral que es la misma que esta reemplazo aquí hago operaciones y tengo luego hago el equilibrio energético digo u más u subtao igual a u subtao y de esta igualdad despejo el p despejado el p voy a alcanzar esta ecuación esa p obedece al estado de máxima carga hemos partido de la condición de que es la máxima de formación por tanto esa es la máxima carga que pueden soportar esa p es igual a p crítico el sub c igual entonces a 17.2 que multiplica la raíz de c e iz sobre el ecuador ecuación que nos permite determinar la carga crítica de planteo para esta condición de viga solo para esta viga solo para esta condición una viga simplemente apoyada sin apoyos laterales en el trayecto cargada con una carga p en la mitad de su longitud si cambio alguna condición de esta de sección o de carga o de condición de apoyo esa ecuación ya no es válida y debo generar la que le corresponda para ese tipo de viga es la ecuación que acabamos de encontrar exclusivamente para este cualquier cambio en la estructura en la geometría en las dimensiones en la posición de cargas o tipos de apoyo generará un cambio de comportamiento por tanto deberá buscarse la ecuación que represente ese estado para la viga éxito expandeo de vijas laterales este es un tema bastante álgido es un tema que genera o ha generado en el proceso de aplicación de la ingeniería bastantes complicaciones bastantes desastres hasta que se logra entender que el problema de la deformación lateral limitaba su capacidad de carga normalmente las estructuras en el primer periodo se suponían que dependían en la deformación en el plano de su mayor dimensión de su carga la flexión respecto al eje transversal y y entonces se capacitaba para esta para la la inercia respecto a este eje de flexión horizontal que era el máximo y resulta que cuando alcanzaba cargas mucho menores a lo que podía soportar en ese plano este elemento se deformaba lateralmente y la causa del de los desastres no era su capacidad su falta de capacidad en el plano z x sino el problema del pandeo lateral hasta que se pudo encontrar la razón de este de este comportamiento y a partir de ahí se ha hecho bastantes estudios hoy por hoy naturalmente cuando se ha desarrollado mucho en el campo de la ingeniería ahora se utilizan vigas bastante más largas que antes y eso implica que para alcanzar mayores longitudes evitar que sólo vayan a soportar su peso propio o el peso propio de la de la viga afecte a su capacidad de carga lo que se pretende es hacer vigas de altura con pequeño espesor de base o otro tipo de vigas de tal forma que pueda responder aún así en vigas de gran longitud para algunos tipos de materiales en realidad para todos los tipos de materiales para algunos con más énfasis se da resulta que a partir de una cierta longitud de estas vigas ya no tienen capacidad de soportar cargas sino sólo su peso propio y superar los valores esas longitudes ni su peso propio por tanto son una limitante este es el principio de búsqueda de secciones que vayan a darnos respuesta a esa utilización de vigas de mayor longitud como respuesta a esto aparecen las vigas cajón las vigas reticulares todas vigas que lo que hacen es alejar del centro y de la estructura la mayor distancia posible la el área de material para encontrar tubos cajones que si tienen gran capacidad de soporte porque incrementan su rigidez a las deformaciones tanto en el plano de la carga como laterales necesito este tema ahora para ver si tienen algún comentario alguna pregunta adelante los escucho y luego procedemos a ejemplificar este problema y una consultita podría aclarar un poquito más sobre la influencia del ángulo sí cuando hemos visto que para estudiar esta viga simplemente apoyada con sus extremos con apoyos en los extremos sin apoyos laterales en el trayecto cuando la carga P actúa aquí se deforma en este plano en esa deformación que se está que se está vemos que aparece un ángulo en este plano si en estas condiciones hemos dicho deformamos cuando la carga todavía es pequeña quitamos y vuelve a este estado pero llegamos al caso en que esta carga es la carga crítica y cuando deformemos se va a quedar de esta forma así nos vamos a ir a ese estado con esta deformación cuando esta carga es p crítico y entonces en este estado tiene esta deformación en este plano este ángulo que forma con este factor horizontal inicial con este estado deformado en este plano y en este otro plano y y x en esta tiene esta deformación que también genera una deformación abriéndose este lado e incrementando la deformación respecto a este punto sí entonces ese ángulo tiene en la parte del plano zx y en el plano y x y esa es la deformación angular que sufre desde cero hasta un máximo baja aquí vamos a ver baja y se abre así para girar y otra vez aquí entonces eso genera dos planos de deformación plano zx y plano y x aquí podemos ver también esta es el eje transversal y y este es el plano el eje vertical z en una proyección en el plano y z visto sobre este borde otro plano un plano aquí al plano de la hoja otro plano aquí sobre ese plano está proyectado esto y vemos que de este eje que es horizontal si hay un giro en ese plano en el y z y también hay en el plano x z en este otro plano que hemos visto en esta deformación ese es el ángulo de giro que estamos hablando alguna otra cosa lo dije gracias bueno entonces si nadie más quiere hablar alguien quiere preguntar quiere comentar nadie que dice que dice todo está bien alguna pregunta algún comentario él leonardo qué dice nada bueno supongo que está bien comprendido y vamos a proceder a ejemplificar vamos a ver en un ejemplo cuál es esa capacidad de carga que puede generarnos entonces para eso voy a analizar una viga de las mismas características para que hemos determinado esa ecuación igual simplemente apoyando nos hacemos con una carga P en la mitad de su luz y vamos a determinar su capacidad de carga tanto por deformación lateral como por deformación en el plano de la carga y vamos a comparar cuál de ellos es el que determina su capacidad de carga no hay aquí me voy a salir y voy a buscar un ejercicio en la 16 10 12 12 11 12 23 25 Ahí tengo un ejercicio. Mismas condiciones del problema inicial del que hemos estudiado para el que hemos determinado la carga. Como yo tengo la carga crítica de pandeo para este estado, lo único que tengo que hacer es aplicarle en función de sus dimensiones, del tipo de material y determinar su carga máxima que puede soportar. En dos condiciones. Uno, cuando está deformado en este plano, más este plano y el efecto de la torsión, que es para el que hemos determinado la carga crítica de pandeo. Y otro, cuando la deformación solo es en el plano ZX respecto a la flexión del eje Y, de su mayor dimensión, que era lo que en primera instancia se hacía. Y luego se le ponía a funcionar y resultaba, vamos a ver después del resultado de ese comentario. Entonces digo, en la viga simple de 28 metros de longitud, de sección transversal estrecha de base B, 6 centímetros, altura H, 60 centímetros, sin apoyos laterales, para la que el módulo de elasticidad es igual a 2.100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. G, el módulo de elasticidad transversal igual a 800.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esfuerzo de tracción con presión del material del que está hecha la viga, 2.800 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y sometido a la acción de una carga puntual P aplicada a 14 metros de los apoyos, de aquí, 14, 14 en la mitad de su luz. Y parte media de la viga, aquí en la parte media, ahí, sobre el eje, determine la máxima carga P que puede soportar. Nos están pidiendo, o está pidiendo el problema, que en esta viga determinemos cuál es el valor de P que puede soportar esta. De acuerdo a la teoría que hemos visto, hemos indicado que debemos verificar dos condiciones. Una, cuando la flexión se sucede en el plano transversal, en este, y es Z, más el efecto de torsión, para el que hemos determinado su capacidad de carga crítica de pandeo. Hemos dicho que la carga crítica de pandeo es igual a 17.5 por la raíz cuadrada de C, por E, por I, sobre L cuadrado, donde aplicamos eso. Y con eso determinamos la carga crítica de pandeo, por estabilidad. Por otra parte, en función de la calidad del material, analizamos la flexión respecto a este eje. Calculamos el momento en el plano Y, es Z, el momento sobre este eje, su inercia sobre este eje, y determinamos como flexión simple, porque en ese plano ZX es flexión simple. Y de ahí sacamos la carga que es capaz de soportar en esa flexión simple. Tenemos dos valores de P, comparamos, y de esas P comparadas, la menor de ellas es la que soporta. Y vamos a ver cuál nos va a dar. Entonces, en la solución, determino en el estado deformado sobre este plano ZX, su reacción aquí y el momento en este punto que voy a necesitar. Entonces digo, el momento en este punto va a ser igual al máximo, en este plano va a ser igual a esta reacción multiplicado por esta distancia L medios. O también P por L cuartos, que es este el momento. La inercia respecto a este eje de flexión, este eje base por altura al cubo sobre 2. Ahí tengo. Le pongo números y tengo el valor. La inercia en este otro plano, que voy a necesitar para la flexión respecto en el plano YZ, a la deformación lateral, voy a necesitar inercia con respecto a este eje. La inercia en Z va a ser esto, H por B al cubo sobre 2. Le pongo números y tengo también la inercia. Ahí tengo la inercia en Z, que es 1080, y en Y, que es 108.000 centímetros cuadrados. Ya tengo las inercias respecto a los dos ejes. Entonces, para determinar la carga crítica de pandeo, hemos encontrado esta fórmula. Hemos dicho que la carga crítica de pandeo en este tipo de vigas es 17.2 por la raíz de C, E y Z sobre L cuadrado. C es el coeficiente de rigidez a la torsión que hay que determinar. Para cada tipo de sección, esto tiene una ecuación en la que hay que incorporar unos coeficientes que nos permiten determinar. Vamos a ver después. E es el módulo de elasticidad, que es TAT y Z, acabamos de encontrar, es 1080. L, sabemos la longitud en el problema, dice que la viga es de 28 metros. Le colocamos en centímetros, le elevamos al cuadrado. Entonces, el único término que necesitamos encontrar es esta C. C, coeficiente de rigidez. Este coeficiente de rigidez se encuentra en base a una relación de su mayor dimensión a su menor dimensión de la sección. Con eso se entra a unas tablas. Su mayor dimensión es la altura, es 60, sobre 6, le da 10. Entonces, tengo esta relación mayor dimensión a menor 10. Con este 10 entro a esas tablas que dicen las tablas 3 de los centros de investigación que son las que tabulan y publican estos cuadros de ensayo. Entonces, determinamos a partir de eso el coeficiente alfa y el coeficiente beta. Para este caso no hay que necesitar el alfa sobre el beta. Entro a la tabla 3 con esto a la casilla de relación H sobre B. 10, busco la casilla que le corresponde 10. Y con ese 10 voy a la casilla, a la columna de los betas y encuentro la que le corresponde. Dice que es 0, 313. A veces, esta relación no es exacta como esta. Como es un ejercicio preparado, yo he tratado de encontrar para una relación exacta. De tal forma que me dedes. Si esto me daba 9, 5, 9, 6, 9, 7, no hay ese valor en las tablas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Voy a la siguiente dimensión, a esta, y voy a la menor inmediata, a 9. Y de esos valores saco alguna interpolación y saco el valor de beta interpolado. Que corresponda a esa relación de esta. Solo hay para valores exactos. Entonces, para valores un poco que no están dentro de esa relación exacta, hay que interpolar. Entonces, ya tengo el beta. La fórmula que me permite determinar el coeficiente de rigidez a la torsión para una sección rectangular es esta. C igual a beta por H por beta cubo sobre G. Beta es este coeficiente que sale de las tablas. H es su mayor dimensión, es 60. B es su menor dimensión, 6 al cubo. Y G es el módulo de elasticidad transversal. Que también es dato. Aquí nos han dado 800.000. Entonces, aquí se emplaza 800.000. Y L es la longitud en centímetros al cuadrado. Hago operaciones y dice que la máxima carga que puede aguantar ese elemento es de 5.915,87 kilogramos por pandeo lateral. Esto puede aguantar por pandeo lateral. Ahora, por la flexión respecto al eje Y. O sea, la flexión en el plano Z, eso obedece a esta fórmula de flexión simple. Sigma es igual al momento por C sobre Y. El momento, es el momento que acabamos de calcular aquí. P L sobre 4. Este es el momento respecto a este eje. La inercia, la que corresponde a esta que es 108.000. Entonces, digo en esta, reemplazo. En esta ecuación, reemplazo el momento P L, P por L sobre 4. El momento. Esta, su valor C, es la distancia de esta de flexión al punto de máximo esfuerzo. Como este eje es de simetría, esta distancia hacia arriba y hacia abajo es la misma. Si este eje de flexión al no es de simetría, tiene dos valores. Hacia arriba un valor y hacia abajo otro valor. Y analizando de acuerdo a lo que manejan ustedes, encontrarán cuál es el que deben tomar. En este caso es indistinto. Tomamos H medios. Entonces, pongo H medios y la inercia correspondiente a Y. De ahí despejo el P y me va a dar la ecuación sigma sub T, 8Y sobre HL. Esto es 2.800. Esto es 108.000. Esto es 60. Y esto es 2.800. Hago operaciones y dice que esta flexión simple puede soportar hasta que esa carga aplicada a la mitad de su luz sea de 14.400 kilogramos. Tengo dos valores. Por pandeo aguanta esto y por flexión simple en el plano ZX, en el plano de su mayor dimensión, me da 14.400. Si le aplico esta carga en el plano ZY, no pasa nada, soporta, se comporta bien, pero al pandeo va a colapsar porque solo aguanta esta cantidad, que es mucho menor que esta. Menos de la mitad. Entonces, comparando, digo que esta estructura puede aguantar máximo esta carga. La respuesta, P máximo igual a P crítico y es igual a esta. Si le cargo esto, por pandeo soporta y por flexión siempre también soporta casi tres veces. Entonces, esta es la carga máxima que puede soportar esta estructura. De aquí, de esta comparación podemos ver que evidentemente está determinando en este tipo de vigas de gran altura su capacidad de carga está definiendo el pandeo casi para el tercio de carga va a aguantar. Prácticamente era la razón de los colapsos cuando no se consideraba el efecto del pan. Así que hemos concluido el tema tres. ¿Alguna, algún comentario, algo que quieran? Inge, entonces eso quiere decir que por la calidad del material en el plano ZX, ¿verdad? Sí. ¿Por qué digo calidad de material en este? Cuando se deforme, cuando se deforme, estas fibras de arriba se van a comprimir, estas de abajo se van a traccionar. Y estoy diciendo que el esfuerzo, tracción-compresión, es igual a MC sobre I. Estoy utilizando el esfuerzo de tracción-compresión. Entonces, estoy utilizando la calidad del material. En cambio, en la otra ecuación, en esta ecuación, ¿de qué depende? P crítico. ¿Dónde está aquí la calidad del material? No hay esfuerzo. Está utilizando el coeficiente de rigidez, el módulo de elasticidad. Este coeficiente de rigidez y este módulo de elasticidad no dependen de la calidad del material. Todos los materiales de un tipo tienen este mismo valor, misma ecuación que les va a dar. No dependes. Un A0, 1500. Un A36, un 4.20, o un 720, o un 12. Va a tener el mismo módulo de elasticidad. Va a ser 2.100.000. Independientemente de cuál es uno que aguante 2.000 kilos por centímetro cuadrado, un 4.200, un 5.000, un 6.000, un 7.000, o un 10.000, va a tener el mismo módulo de elasticidad. Aquí no incorpora la calidad del material. Solo incorpora el efecto de su rigidez transversal que entra aquí, la inercia. La inercia, por su módulo de elasticidad, es la rigidez. Como esto es respecto al eje vertical, está incorporando la rigidez en el centro transversal y eso relaciona con su longitud. No hay aquí esfuerzo. Este es por estabilidad elástica y este es por resistencia del material. Flexión simple. ¿Qué otra cosa? Gracias, Jorge. ¿Dónde están los estudiantes de civil? Creo que ya no hay, ¿no? Creo que ya se han ido. Han dejado sus fotos y se han ido. ¿Qué dice Ronald Siles? Ya no está. No hay. No hay Ronald Siles. Ha dejado su foto y se ha ido de viernes. ¿Qué dice Robert Mamani? No hay Robert Mamani. ¿Qué dice Juan Carlos González? ¿Qué dice Juan Carlos González? ¿Y quién está en clase? Presente Inge. Ah, está Juan Carlos González. Parece que te hemos hecho despertados. Presente Inge. Algunos parece que están. Han despertado, han regresado de sus preparativos de viernes. Bien. Con esto hemos terminado el tema tres. Y a partir de la próxima clase vamos a entrar al tema cuatro. El tema cuatro trata del comportamiento inelástico. Dice que es una teoría moderna. Y que hoy por hoy los diseños se hacen en base a esta teoría. En todos los materiales prácticamente. Aún cuando decimos que es una teoría moderna. Esto data de buen tiempo atrás. Tal vez un 60 o más años. Y que pese a tener este tiempo. Las teorías simplificadas. A las que se ha recurrido para tratar de optimizar tiempo. Y que el comportamiento es muy similar a una teoría exacta. Hasta la fecha todavía hay incongruencias. En la aplicación de esto. Hay hechos que no son una respuesta lógica. A la ocurrencia del hecho. Cuando los valores nos dan. Hay todavía incoherencias. Pero sin embargo. Se la aplica. Hoy prácticamente. Todos los diseños en estructuras metálicas. Se hacen estado plástico. Los diseños en hormigones. Estados límites últimos. Que representan ese. Funcionamiento. En teoría no elástica. Ya en teorías. Más allá de la ley de la proporcionalidad. Que un comportamiento inelástico. Entonces eso vamos a ver. A partir de la próxima clase. Bueno. Si no hay nada más. Con esto hemos terminado conmigo. Nos vemos la próxima semana. Si quieren preguntar algo. Adelante. Vamos a ver. Vamos a ver. Hasta la próxima. Gracias.